Esta semana, en Capital de los Simios. Llegan las primeras dosis de la vacuna anti-David-19, pero nosotros ya nos vacunaron hace rato. Hace rato, pues. Sepa quiénes son las personas que van a vacunar, de nuevo, en esta oportunidad. Analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de este 2020. Todo esto y mucho pasa en dónde? En la Capital de los Simios. ¡Oh yeah! Oh yeah. ¿Cómo está donde está, John? Bien, pues profe, ¿y usted cómo está? Muy bien, lo escucho mucho mejor en esta ocasión. ¿Sí? Es que el pascuero se portó bien conmigo este año. Se portó bien el viejito. Sí, no falla, no falla el pascuero. ¿Qué le pidió al viejito pascuero? Yo le pedí un presidente nuevo, pero eso me lo va a traer después. Ya, te lo va a traer después. Sí. Una mascarilla que me llegó. Ah, qué buena. Y le pedí también un micrófono nuevo, pues. Ah, y eso es lo que puedo escuchar. Por supuesto. Ahora se me escucha más FM. La Capital de los Simios. Excelente. ¿Y usted, profe, cómo lo fue? ¿Cómo se portó el pascuero? ¿Cómo lo pasó? Mira, yo al viejito pascuero le pedí un unicornio. ¿Un unicornio? Sí. ¿Azul? No, un unicornio nomás. Ah, ya. Porque tú sabes que los unicornios azules después se pierden y un huevo calo se quiere. No, claro. Por el cacho se lo pidió, ¿no? Claro, efectivamente, por eso mismo. Pero el viejito pascuero va y me dice, es que los unicornios no existen. O sea, es imposible, es muy difícil que eso ocurra. Entonces fui y le dije, entonces quiero que el socialismo funcione. Y me dice, ¿de qué color es el unicornio? Buena, buena, profe. Así es que, sí, ¿no? Muy bien. Una linda reunión familiar con las personas precisas justo antes de que nuestro querido gobierno nos prohibiera juntarnos con más gente. Sí, pues. Oiga, a eso le quería preguntar. ¿Van a haber fases diferentes después para el año nuevo o vamos a seguir en la misma? ¿Tenemos que estar atentos? ¿Qué pasa ahí? Hasta el momento todo tal cual para el año nuevo. O sea, vamos a tener un permiso especial para ir a ver a los adultos mayores, como les dije la otra vez. Si no tienen adultos mayores, invente ese adulto mayor para poder salir. Pero sea más Vivaldi y no tan Pavarotti. Vaya usted, salga antes del día 30 de diciembre. Porque del 30 de diciembre en adelante va a estar el cordón y ahí los van a registrar a todos. Exacto. Yo le pregunto, profe, porque hay alguna gente que andaba asustada. De hecho, hubieran personas que se pusieron ellas solas en fase 1. Usted lo debe estar bien. Y que andaban asustadas porque no iban a poder salir, que iban a estar encerradas para el año nuevo, que no le iban a dejar, que poco menos que iban a tener un milico en la puerta. Claro, y iban a tener una persona especialmente vigilándolo a ellos para que no pudieran salir. Para que no pudieran salir. No, le digo a todas esas personas que estén tranquilos, que por lo menos en la región metropolitana, toda la región está en fase 2. Existen algunas otras comunes que están en cuarentena a lo largo del país. Y ellos están pedidos, no pueden salir, lamentablemente. El toque de queda para ellos va a ser a las 12 de la noche, así que los 100. Para el resto de la población, a las 2 de la mañana. Dejemos de claro también, profe, porque yo no tengo muy clara la información de a qué hora está el toque de queda. A partir del día 26 de diciembre, o sea, ya pasó, el toque de queda baja a las 10 de la noche. ¿A las 10 de la noche? Sí, le informo, transporte público, a las 8 y media de la noche sale la última micro de los terminales. El metro cierra a las 8, así que también están restringiendo los carretes, porque si uno quería ir al centro a tomarse un traguito, está frito, fuimos buenos. Ah, ya. El día de año nuevo, el toque de queda va a ser a las 2, y a las 12 y media va a salir el último troncal desde los terminales. Dicen que eso va a garantizar que a las 2 de la mañana la última micro esté llegando al último terminal. O sea, que la gente pueda trasladarse entre las 12 y las 12 y media, en teoría. Ah, ya, buena. Porque yo creo que va a pasar una micro cada media hora y va a ir repleta. No, claro. Va a ser complicado, así que... Y el toque de queda a las 2 de la mañana. ¿Cómo va cambiando lo del David, cierto? Uuuuuh, sí. Pero ya tenemos las primeras dosis de las vacunas. Éjale, qué alegría, qué alegría. Qué alegría, sí. Pues bien, nuestro presidente se levantó tempranito, como a las 5 de la mañana, a recibir la vacuna. Exacto, con un toque de queda y todo. Sí, pues llegó mejor que Michael Jackson la vacuna, ¿no? Claro. Oye, sé que... No, pero, dale tú primero, dale tú. No, yo le decía la pompa en toda la tele ahí, la escolta, el presidente, de verdad, le faltaba el guante blanco nomás y el sombrero, para que se hubiese parecido a Michael Jackson el presidente. Juan, yo me acuerdo que en Canal 13, la loca estaba, o sea, el titular era, viajamos con la vacuna. Ya. Y yo estaba así como, ya, ¿y en qué momento entrevistan a la vacuna? Porque si en verdad era como que era una celebridad, una estrella de ropa, güey. Sí, pues, la Pfizer. La Pfizer, la vacuna, que muchos están hablando de teorías de conspiración y todo eso, pero la cobertura que le dieron al vuelo especial, así como, estamos aquí en el grupo 10 de la FACH, volamos con la vacuna, ¿y a quién le importa eso? O sea, bueno, la noticia era que llegó la vacuna a Santiago, listo, nada de andar viajando con la vacuna, y lo encontré tan idiota, en verdad tan idiota. Pero es que usted sabe cómo es la prensa, pues, profe, le hablaron a la vacuna, le cantearon canciones, canciones, no de cuna, de vacuna. Para Don Paz. ¿Unos villancicos por ahí? Claro, unos villancicos, lo esperaron acá con estas coronas de flores también, aunque no somos país tropical, pero igual no más. No, pero la vacuna, le colocaron una de esas coronas de flores y la botó al tiro. Claro. Se deshizo, se marchitó. Se marchitó. Pero mucha parafernali, encontré yo. Sí, está bien, es importante que ya llegue la vacuna, pero yo no sé si con estas nuevas cepas que están habiendo, como dijo el doctor este de la clínica, es que el niño símbolo de los matinales, ¿cómo se llama ese doctor? El doctor Ugarte. El doctor Ugarte dice que este es el comienzo del fin de la pandemia. Claro. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O cree que no? ¿Que va a haber una nueva cepa, un corona 2.0? Yo creo que se viene el corona 2.0. Sí. Pero mira, vamos primero con lo más importante de lo que llegó. Sí, pues. Llegaron casi 10.012. ¿Casi? Casi, 9.900 y tantas. Oiga, profe, a todo esto, usted puede ver en un video en redes sociales, no sé si lo ha visto, pero hay un video circulando en donde dice, esto parecía chiste del bombo fica, pero la verdad que ya no hace gracia, una hueá así. ¿Ya? Y aparece, creo que el ministro París, o no sé qué otro ministro, la verdad, primero, como a mediados de año, hablando de la vacuna, y decía, van a llegar 50.000 dosis a Chile. Luego, como en noviembre, salía Piñera y decía, ya tenemos compradas como 30.000 dosis. Sí, y ahora el último, la última noticia, sale Piñera también hablando y dice, van a llegar las 10.000 dosis. Y la fueron rebugiendo mes a mes, la verdad. Ya, pero si es que efectivamente el gobierno compró 50.000 dosis en un comienzo, pero van a llegar en las primeras 10.000, y después van a llegar otras 10.000 más, y así. Van a ir llegando por bloque. ¿Ya? Me parece que se van a demorar algo de un mes más en llegar las otras. ¿Y quiénes son los beneficiados con esta vacuna? Los primeros beneficiados, o los primeros que van a vacunar. Primero el personal de salud, comenzando por aquellos que trabajan en las unidades de cuidado intensivo. Ellos van a ser los primeros que van a obtener esta vacuna. Después van a ser las personas desplegadas en la emergencia COVID. Carabineros, militares. ¿Primera línea también? Es que ellos nos vacunan a nosotros, no sé si ellos quieran vacunarse. Y después vienen los adultos mayores y enfermos crónicos, priorizados a centros de larga estadía. O sea, a los hospitales. Ahí van a vacunarse para los enfermos. Y por último, a los otros grupos de la población objetivo, según su riesgo. O sea que yo creo que a los niños los van a vacunar al final. Es que los niños no son población al riesgo. De hecho, se había dicho que los niños si se contagiaban eran asintopáticos. Claro, pero no sé si podrán contagiar a los demás. O sea, sí, son, digamos, focos de contagio. Si ellos están, obviamente son portadores, son focos de contagio. Pero son asintomáticos. En el sentido de cuando corren riesgo, digamos, de enfermarse, morir, no sé. El proceso de esto será gradual y paulatino. Las primeras dosis serán para un grupo de funcionarios de la salud que trabajan las unidades de cuidado intensivo de adultos en algunos hospitales de la región de Bio Bio, Lara Ocanía, Magallanes y Metropole. Así es que en estas regiones que son las más complicadas, acuérdate que en Punta Arenas la cuarentena duró pero mucho tiempo. Parece que todavía está en cuarentena. Creo que sí. Porque tiene demasiados casos. Entonces, Timuco también ha estado muy complicado. Se supone que con esto ya se va, por lo menos los funcionarios de salud que son los que están atendiendo a las personas van a poder vacunarse con esto. Estas vacunas son completamente gratuitas y van a ser suministradas por el gobierno. Ahora, yo no quiero ponerme plan antivacuna porque nunca he sido así. Un firme partidario de que la vacuna es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, sobre todo desde el descubrimiento de la penicilina en adelante. Las vacunas han salvado millones de vidas. Entonces, no me voy a poner yo a tan conspiranoico. Pero sí. Pero hay pensamientos conspirativos referentes a esta vacuna. Hay cosas muy potentes que se están dando vueltas, sobre todo por el tema de Pfizer. ¿Michelle Pfizer dice usted, profe? No, la empresa. Es Pfizer, profe, no es Pfizer. Ah, está, por eso. Por eso creo que era confiable Pfizer. Claro, ahí está. No, porque estuvo con el padrino, o sea, con el Scarface. Claro, es con el Scarface. No, pero Pfizer, que no era una empresa confiable. Pero acuérdate que Pfizer también fue la empresa que creó el Briagra. Entonces, yo creo que sí va a poner de pie a la sociedad... Sí, la va a parar. La va a parar, sí. Va a parar la sociedad chilena. Exactamente, son los indicados. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí, profe? Si bien yo tampoco soy un antivacuna, esta vez como que no le tengo mucha confianza. No sé por qué. Es una impresión, una sensación solamente. Entonces, no estoy diciendo un llamado a no vacunarse, para nada. Pero mi impresión es que hay que ir piano a piano. Parece que hemos visto muchos videos de VivaChil. Sí, yo creo que sí. No, pero ¿sabes? Se puso conspiranoico VivaChil. Sí, no, se puso conspiranoico. Sí, ya hay mucho ya. O sea, está bien que hay que ser antiurionista, está bien, pero ya es como mucho ya. Pero más que nada yo hablo de la efectividad de la vacuna, creo yo. No he visto mucho en sí cuál es la efectividad, pero a mi apreciación siento que hay que ser cauteloso. Con adultos mayores la efectividad es casi al 100%. ¿Ah, sí? Sí, sí. Muy, muy buena. Las pocas pruebas que se han hecho, porque tú sabes que esto igual sale a la rápida. Yo creo que entre medio nos vamos a dar cuenta de que va a haber un grupo de la población que va a ser alérgico a estas vacunas. Y lamentablemente, algunos van a pagar el pato. No sé si al nivel de que vaya a matar personas la vacuna, pero no sé. Por ejemplo, todos sabemos que la penicilina es una de las cosas más maravillosas que hay para combatir las infecciones. Pero hay gente que es alérgica a la penicilina. Exacto, si le ponen penicilina se muere. Pero no por eso tú vas a prohibir la penicilina. No, claro que no. Entonces, yo la verdad, sí igual confío en la vacuna. Creo que puede ser la solución. Yo no soy doctor investigador como para desacreditar lo que han hecho estas personas. Pero, pucha, es que como creerle al gobierno ya, pues es que es el punto. Yo creo que más que nada de eso. Oiga, profe, y si es verdad, por ejemplo, una de las teorías que hay que dicen que esta vacuna trae nanochips para inyectarnos y después ahí controlarnos. Es el principio de Skynet. Sí, es el principio de Skynet. Sí. Y que, ojo, con la teoría, con la antena 5G, ahí sí que se van a activar los bichos. ¿Te acuerdas que había gente que estaba botando la antena? Sí. Porque decía que esa era la que transmitía el coronavirus. Y yo decía que botan un huevo. Uy, qué idiota la gente. Y los mismos tronanistas tienen que decir. Sí, pues. Oiga, yo me acuerdo de haber recomendado el juego Metal Gear Solid 2. Y en ese juego ya salían conspiraciones parecidas en donde a los soldados se le inyectaban nanomáquinas de donde con esas podían, por ejemplo, mejorar su rendimiento, su estado físico. Podían, por ejemplo, manejar la cantidad de azúcar en la sangre. Muchas cosas. Ah, bueno, es como droga. Claro, y eso se lo ponían por intermedio de vacuna. Esos nanochips. Entonces, igual, dentro de todas las teorías, no es tan descabellado, digamos, el hecho de que pueda existir. Hideo Kojima lo sabía todo. Lo sabía todo, el puto amo. Sí, pues, por supuesto. ¿Dónde está Hideo Kojima ahora? Poniéndose la vacuna. Claro. No, pero mira, que toda la población, o sea, que rostros como de la televisión, cosas así, la reina Isabel y otras personas salgan a ponerse la vacuna como para darle confianza a la población, yo encuentro ya que es como mucho. No, claro. Lo que sí, la vacuna rusa no me la pongo ni cagando. No, con esa le salen tetas. No, y no es porque sea rusa, sino porque con esa es la que uno no puede tomar. Ah, es la que uno tiene que estar como 60 días sin copete. Exacto, es la vacuna rusa. Así que Pfizer, venga pa' acá nomás. Venga, tranquila, tranquilita nomás. A los 3 días podemos seguir chupando. No sé si tan así, pero ojalá. Ojalá que, bueno, todo salga bien, que la verdad es que esto ya empieza a recantar y que tengamos un verano un poquito más normal. Porque la verdad es que andar con mascarilla en la playa no hay ninguna gracia. ¿Como el verano pasado? Como el verano pasado. ¿Te acuerdas cómo partió enero, loco? Igual partió lento, fue el tema del estallido y todo eso. Pero yo me acuerdo de una gran frase. ¿Cuál? A las 12 de la noche, todo el mundo abrazándose. ¡File de nuevo! ¡File de nuevo! Este año será un gran año. Se cumplirán todos tus deseos. ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! Y toda la gente abrazándose. Este es mi año. Y el 2020 estaba cagado la risa, así como ¡Ja, ja! Lo que te espera. Claro, sí, efectivamente, a principio de enero, nosotros, claro, estamos con el tema del estallido delincuencial, pero acuérdate que los desgraciados se fueron de vacaciones, entonces Plaza Italia quedó tranquila. Sí, po. Si esto es lo que eran de cartón. Pero ahora es diferente, pues ahora tenemos restricciones de salida, por ejemplo, y si no las cambian, vamos a tener que hacer un verano en la casa con la manguerita nomás. Claro, no va a quedar otra. No va a quedar otra. Mira, el día 4 de enero se va a reevaluar el tema de la región metropolitana. Y yo creo que gran parte de la región metropolitana va a pasar a fase 3, excepto algunas comunes que se han portado mal. Ah, ya. Ojalá, pues. Ojalá que cambiemos. Sí, porque no van a dejar al turismo atrás. Valparaíso, Viña del Mar, todo el litoral central, la zona de los lagos, van a salir de... Por lo menos van a pasar a fase 3. Sí, pero ¿te cree, profe? Porque yo estaba leyendo que la región metropolitana aumentó como en un 20% los contagios. Entonces, la verdad, no sé qué medidas irán a tomar. Por eso, pero es que hay comunas que se han portado bien y otras que se han portado mal. Entonces, son 6 o 7 comunas que han aumentado su contagio. Esas yo creo que van a quedar en fase 2 o incluso retroceder a cuarentena por un par de semanas. Y, profe, hablando de la vacuna, ¿usted cree que nos han vacunado con toda esta pandemia? ¿Con los datos? ¿Con la cifra de muertos? Uf, a ver. Este año no se murió nadie de... ¿De nada que no sea el David? De pulmonía, claro. Entonces, o sea, obviamente murió gente, pero me refiero a los datos oficiales. La cantidad de muerte es mucho menor. Yo me acuerdo que en marzo ya estaban criticando al gobierno, que eso ya corresponde al resumen del año. En marzo ya estaban criticando al gobierno de que las muertes que se habían tenido en el mes de marzo de este año, 2020, comparado con lo del otro año, era mucho mayor. Y que entonces el gobierno estaba ocultando la cantidad de muertos que suponían que era por el COVID. Pero después fue pasando el tiempo y la cantidad de muertos se mantuvo baja y la cantidad de neumonía y otras cosas también se mantuvo bajo. Entonces, fue muy sospechosa esa cuestión. Es que sí, la verdad es que han estado pasando, yo creo, muchas muertes por el David y han estado inflando mucho los números, entiendo yo, en ese sentido. Personas que... porque este año no existió el cáncer, no existió absolutamente nada más. Bajaron hasta las muertes por accidente de tránsito. Y aún así, estadísticamente, los números dicen que el corona tiene una tasa de mortalidad muy baja. O sea, se hablaba en un primer momento de un 6%, pero acá en Chile es bajo el 1%. Yo creo que es mucho más bajo. Entonces, la letalidad por millón de habitantes es bajísima. Claro. Entonces, ¿cree usted que nos vacunaron al principio de esta pandemia? Uf, a ver. Mañalich se le acusó de eso, de que había maquillado los números y todo, pero no se comprobó nada tampoco. Se gastó mucha plata en espacios riesgos, innecesariamente. Uy, ¿eso qué pasó con espacios riesgos? Al final, las cámaras tuvieron que desocupar, entiendo yo. Si no se ocuparon nunca. Sí, pues, demandó al Estado de Chile porque no la habían pagado. Y en el Parlamento estaban acosando a Mañalich de que sí había pagado. Pero es que independiente de que se haya pagado o no, no se ocupó. No, pues, al final no se alcanzó a ocupar, por lo que yo entiendo. No se alcanzó a ocupar. Entonces, o las medidas fueron efectivas del gobierno para controlar la pandemia, o la pandemia era un cuento que no era tan grave como lo estaban diciendo, o ambas. Sí, pues, bueno, ahí que nuestros auditores también piensen, que investiguen, y también nos dejen los comentarios de conspiraciones posibles en esta pandemia. Si es que el gobierno no se engañó, o que la Organización Mundial de la Salud lo engañó a todos al decir que esta pandemia iba a ser peor que la gripe española, y al final no fue así, con suerte un poco peor que la H1N1, el nivel de letalidad es mucho menor, el nivel de contagio es mayor, eso sí, es verdad, hay que reconocerlo. Claro. No acostumbramos a que nos metieran el dick in the eye, y que al final aceptáramos todo sin chistar, o sea, que ya ni siquiera respirar tranquilo podemos libremente, porque nos obligan a andar con barbijos y esas cosas, nos obligan a estar en todo lo que queda, a cerrar la vida nocturna, la vida bohemia, a que quiebren empresas relacionadas con el turismo, a que quiebren empresas relacionadas con el rubro gastronómico, esa desobediencia civil que se dio en Punta Arenas, que fue bastante impactante. Fue bastante, ¿eh? Porque ya estaban colapsados los pobres. Sí, pues, entonces si la gente sigue igual, sigue encerrada, sigue confinada, yo creo que va a seguir, digamos, en auge la desobediencia civil, porque igual la gente está cansada también de estar encerrada, y sobre todo ahora que se viene el verano, imagínense, pues, profe, si no cambian las medidas, ¿por qué? Esto no se aguanta, o sea, la gente va a salir a la mala, les pongáis cordones, se va a escapar a la mala, van a encontrar caminos alternativos, pero van a llegar a la playa igual. Y ahí van a tener las peleas con la gente que vive en la playa, que no quiere a los santiaguinos, que los van a contaminar, que los van a contagiar. Va a ser potente eso, va a estar bravo, porque también va a haber mucha gente que dice, no, vengan los santiaguinos porque nosotros vivimos de enero y febrero. No, pero yo creo que este año, bueno, el 2021, los de regiones van a estar con los santiaguinos para que puedan ir a gastar sus luquitas en turismo. Ese 10%. Sí, por supuesto, venga para acá, porque obviamente una persona que tiene negocio nunca se va a negar a reabrir, digamos. Entonces van a estar con el resguardo necesario, con su alcohol gel, con todas sus medias. Oye, me tiene chato esa tontera de... Bueno, no es tontera, pero la costumbre de tener que salir con la mascarilla o de repente salgo a trabajar, se me queda la mascarilla en la casa. O salgo de otro lado y tengo que entrar por una parte y salir por otra más lejos, donde me queda como tres cuadras más allá. O andar echando alcohol gel a cada rato en las manos. Ya casi no tengo huella digital. Bienvenido a la nueva normalidad. Puta, eso. Bienvenido a la nueva normalidad. ¿Qué se le va a hacer? Pero ojalá que con esta vacuna ya se vaya pasando y volvamos a una verdadera normalidad. No, mira, yo creo que esa nueva normalidad, o sea, la antigua normalidad no va a volver nunca más. Vamos a andar como los chinos. ¿Te acordás que los chinos para todos lados andan con mascarilla? Yo no decía, mire que son braos, que son breas, y los chinos que son pavos andan con mascarilla. Los japoneses también, los asiáticos son muy asidios, siempre andar con mascarilla. Pero claro, como dice usted, esa realidad ya quedó. Vamos a tener que estar con el tema del distanciamiento social a cada rato, los estadios, nunca más los vamos a ver llenos. Bueno, que tampoco los víamos llenantes. Para como están jugando, el Monumental no se va a llenar. No, no se va a llenar. Imagínate, Colo-Colo con Santiago Monen en la vez el próximo año ahí. Claro. No, aéron esté lleno, no, te lo aseguro. Pero ¿cómo van a hacer en la playa luego ahora que van a colocar huinchas para medir el metro cuadrado y que la gente no se constate? Habían en unas playas de Europa unas cuerdas que medían como así como el metro cuadrado. Eran como unos mini establos para personas. Claro, porque eso va a pasar. ¿Y qué, van a tener que dejar como un caminito para que la gente pueda llegar al agua? Claro, la verdad es que no sé cómo la irán a hacer. Tú veis cómo hay en Cartagua acá, en Cartagua la gente toda piñada, toda junta, los cabros chicos corriendo, tú te querís estirar en la toalla y no podís porque pasan corriendo, te tiran arena en la cara, en cualquier parte. Sí, es horrible. Y lo otro que decían algunos estudios, bueno, no sé qué estudios, de Massachusetts parece que eran, que decían que entrar al mar o estar en una piscina tenía casi la misma cantidad de contagio. Y dices, ¿cómo puede ser esa cuestión si obviamente el mar tiene un oleaje muy diferente a una piscina? Pero que entonces el mar está contaminado de coronavirus, ¿no es una cuestión así? Algo así, los pescados tienen un corona, no sé. Claro. Una meba con corona, la voy a pisar y justo bueno. ¿Te imaginas una fragata portuguesa que contagie? Oh, eso sí que sería el fin. Eso sí que sería el fin. No, ahí estamos pedidos. No, ahí empieza de Walking Dead, al tiro. Sí, sí. Ahí ya no nos queda otra. Sí, pues, profe. ¿Dónde está hecho? Le propongo algo. Comencemos a revisar lo bueno, lo malo y lo feo de este año 2020, güey. Bueno, vamos a tener que dejar un poquito para el segundo bloque, porque estamos un poquito a la hora, pero démosle. Hagamos, por ejemplo, la mitad de año. A ver, partimos con la mitad de año y para el otro bloque dejamos la otra mitad. Exacto. Enero, aparte de los abrazos y todos los deseos de buena fe que teníamos la gente, ya le teníamos un ojo echado al bicho. Porque se estaban dando los primeros casos en Europa, y uno decía, no, no pasa nada, aquí vamos a estar tranquilos. Aquí estamos más pendientes del tema del estallido delincuencial, de que los flighters se fueron a veranear y que dejaron la plaza de la tranquila. Sí, que a la primera línea también le gusta la Navidad y todo eso. Entonces, por último, nos dejaron un ratito tranquilos en enero, enero y febrero creo que fue. ¿Te acordás que los Breis hicieron una cena de Año Nuevo en Plaza Italia? Este año no fue así, ¿cierto? No, o sea, ¿el 2019 para 2020? Sí, hicieron una cena de Navidad, pusieron mesa. No, pero fue de Año Nuevo o no fue de Navidad. ¿Fue de Año Nuevo? Sí, fue de Año Nuevo. Año. Pero al final la cuestión terminó esto matera, con los carabineros tirando la casa de la crímonía, y lo mismo de siempre. Sí, pues. Pero de ahí fue como que se relajaron y decían, vamos a volver con más fuerza en marzo. Claro, y en marzo llegó con fuerza Don Corona. Uf, uf, uf. Porque claro, febrero también pasó a traerle piola. Sí, como pasó a traer piola. Lanzamos en esa primera semana de marzo un programa de mierda. Oye, que estuvo malo. Sé que Loro Día lo estaba escuchando. Oye, un programa malo. Sí, estuvo malo. Malo. Pero malo, así como inocentemente malo. Mal grabado, no sabíamos qué decir. Éramos inexpertos. Totalmente inexperto. Sí. Empezamos hablando del Festival de Viña y de verdad nos tenían que sacar las palabras con tirabuzón. Si yo estaba impactado y en verdad lo estaba escuchando y dije, oye, qué programa más malo. Y al final terminamos terrible cosigo al final del primer programa. Pero no cuente eso, vos, Profes, y eso es trambambalinas. Ah, pero si la gente se iba a dar cuenta igual, pues hombre. Bueno, ahí los invitamos entonces que escuchen el primer capítulo en YouTube, porque en Spotify no está. No está en Spotify. ¿Por qué? Porque me mandó un pequeño condoro. Está del programa 7 en adelante. Exactamente. Del programa 7 en adelante. Pero escúchalo en YouTube y van a ver nuestro, o sea, van a escuchar nuestros inicios que fueron un poco accidentados. De hecho, el programa 2 ya es mucho más entretenido. Contamos con la presencia de la Katy y hablamos de las cucarachas enojadas. ¿Y se acuerda, profe, que después en el programa 3 o 4 nos empezamos a burlar del corona? Sí, empezamos a hablar, a burlarnos. Ojo que el día 31 de marzo, o sea, más o menos como en el programa 4, tenemos en Chile al primer fallecido de corona. Y te acordáis que el ministro Mañanich, Mañanich, esa vez dijo que le habían dado una muerte, ¿cómo fue? Humanitaria. ¿Y a qué se refería con eso? Que a la viejita no la quisieron entubar porque la viejita ya estaba pedida, así que ya... Era una viejita que si la entubaban le iban a hacer más daño, entonces dijeron ya que se muera nomás. ¿Qué? Dijeron, esta vieja ya no sirve, ya vivió, ya. Está gastando cama. Sí. Después, profe, ya pasado marzo, abril, ¿hubo algún acontecimiento, noticia? Bueno, yo me acuerdo que estaba el plebiscito para esa fecha, el plebiscito del aprobado o rechazo, y se tuvo que posponer por toda esta pandemia. Claro, porque empezamos a tener las primeras cuarentenas, el gobierno también así como entre ensayo y error, tratando de decir ya qué podemos hacer. Primero estado de excepción para entregar atribuciones especiales al presidente, y después ya, ¿qué hacemos? Apliquemos cuarentena aún, ya. Y la gente reclamando, no se tenía claro el tema de los primisos. ¿Te acuerdas que en un primer momento Comisaría Virtual colapsó, se cayó la página? Claro. Se empezaron a aplicar cuarentenas solamente en regiones, las regiones del Barrio Alto, o sea, las regiones, las comunas del Barrio Alto. Las comunas del Barrio Alto, exacto. Y después se expandió por todo Santiago, y la gente reclamaba que era un bicho que habían traído los cuicos desde el extranjero. Ah, de veras que eso reclamaban, que eran un bicho que habían traído los cuicos. Se contagian los cuicos y nos morimos los pobres. Exacto. Aquí también surge uno de los videos también más potentes que uno pudo ver. Esta actriz, no me acuerdo cómo se... Pero que pedía con urgencia que el gobierno la sacara del paraíso cubano. Ah, de veras, pues. Sí. Aquí no hay papel higiénico, aquí no hay llamada, aquí no hay ni jabón, aquí... Es el paraíso, pues. No quería conocer el paraíso, ahí está el paraíso. Ahí conocí el paraíso. Ahí conocí eso, que está en un hotel. Claro, eso que está en un hotel. Imagínate al resto de la población, cómo tiene que vivir comúnmente. Después, profe, ya pasando los meses, yo me acuerdo que obviamente las cuarentenas fueron mucho más fuertes. Se fueron perdiendo trabajo, fueron cerrando comercio. Uf, cuarentena. Empezó a escasear. Empezó a escasear la Play, la Xbox. Pero también, bueno, no escasear el alimento. Pero sí hubieron muchas personas que se quedaron obviamente sin pega, se quedaron cortos. Y el gobierno ahí salió al rescate con sus cajas. ¿Su caja? Sí, pues. Caja de mercadería. Que la caja de mercadería, a usted le llegó, ¿cierto? Sí, pues llegó caja de mercadería. El alcalde Jado era que no, se puso a reclamar que no traía ni condones ni toallita higiénica. Yo tengo como todavía siete sopes de sopa de tomate que todavía no lo ocupo. Pero mira, los productos que venían no eran malos, ojo. No, no, si no eran malos. Eran de buena calidad. La distribución en un primer momento fue horrible porque le entregaron a las municipalidades, le dijeron, ya, distribuyan, a la que te criaste. Entonces las municipalidades tuvieron que improvisar. Hoy me pasó una talla cuando vinieron a dejar la caja a mi casa. ¿Qué pasó? Es que yo justo estaba conversando afuera porque me habían llamado, no me acuerdo, para recibir una encomienda, algo que había pedido, no me acuerdo. La verdad es que estaba hablando con la persona que me había venido a dejar eso o que había venido a llamar a mi casa de primera instancia y de repente veo que empiezan a llegar muchas personas de blanco y empiezan a decir en todas las casas, alo, alo, y yo conversando con la otra persona. La cosa es que les dije, se acercan a mí y me dicen, oiga, ¿usted vive acá? Y digo, sí, ¿por qué? ¿Usted vive acá o no? Déjeme conversar, señora. Déjeme, o déjeme tranquilo. ¡Párense un hueveo! No seas respetuosa. Y me dice, es que le traemos la caja de mercadería. Ah, por favor, no faltaba más. Adelante. Adelante. Están malos los pobres que están repartiendo, hombre. ¿Te acordás que hubo gente que decía que no recibiera las cajas con mercadería porque adentro los alimentos podían venir contaminados con coronavirus? Sí, pues sí, también está en esas teorías. Bueno, por lo menos acá no nos pasó nada, que yo sepa. Claro. Y después, avanzando el año, profe, tuvimos algún otro acontecimiento. Bueno, la salida del Mañanish. Claro. Cuando dijo que... A lo mejor se ve equivocado. Fue también cuando el ministro de... Me parece que fue muy cercano cuando el ministro va y dice que le parecía raro que la gente no tuviera dos casas. ¿Quién fue ese? El ministro de Vivienda, me parece que fue. Ah, sí. Que se mandó un patinado así como... Ah, pero ustedes no tienen una segunda vivienda. Y eso demostró que estaban tan desconectados del mundo real que hasta el mismo Mañanish después dijo... No, yo no sabía que en verdad había casas donde vivían 10 personas. Y que no fuera Budday, obviamente. Claro. Claro, casa chica se refería, claro, a cositas más pequeñas. Claro. Para fines de mayo, principio de junio, tenemos también un acto que impactó a Estados Unidos brutalmente y que empezó a desplazarse también por el resto de Latinoamérica esta efervescencia y esta corriente. La muerte del señor Floyd. Ah, ¿de veras? Sí, pero ¿do you remember this? ¿De veras? La muerte del señor Floyd. Black Lives Matter y toda esta cuestión. Sí, pues empezó el movimiento de Black Lives Matter y empezó a dejarla embarrada en Estados Unidos. Claro, empezó el estallido social estadounidense, pero los gringos lo pararon a punta de balazo. Exactamente. De hecho, les duró súper poco. Sí, pues les duró re poquito. En plena pandemia, bueno, Estados Unidos fue el país que más se comenzó a contagiar porque no pescaron, no respetaron protocolos, no colocaron cuarentena, no hicieron ninguno, dejaron todo tal cual normal funcionando. Claro. Junto con Brasil también. En este momento ya superaron más del millón de muertes. Hebrado para ellos, ha sido rebrado. Sí, pues. ¿Esto en qué mes fue? Esto fue a fines de junio. A fines de junio. O sea, a fines de mayo, principio de junio. Esto entonces podríamos encasillarlo dentro de lo feo que pasó en este año 2020. Claro, porque no es tan malo. Esto es parte de lo feo, efectivamente. Claro, esto es parte de lo feo. ¿Tenemos alguna cosa buena que haya pasado el primer semestre? Chuta, veamos en el segundo bloque, pues, profe. A ver si tenemos algo mejor para resumir de este 2020, porque la verdad que no le veo mucha luz, mucha esperanza. Claro. ¿Ya? Así que vamos a una pausita. Oiga, pero sin antes no recordar a nuestro querido auspiciador, que se llama Rolandino PTV, la nueva forma de arte de televisión. Efectivamente, pues. Más de 7000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOV, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comunicarse directamente al WhatsApp Rolandino, el más 569-7869-0812, más 569-7869-0812. Rolandino PTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Uh, grande Roland! ¡Grande Roland! Oiga, vamos a una pausita y ahí vemos después en el segundo bloque a ver si hubo algo bueno este año 2020. Veamos, vamos a la pausa, pausa. Vamos, ya volvemos con más de la capital de los simios. La capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com, Rolandino y PTV. O comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La Capital de los Simios. ¡Au! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Me sale bonito ahora, profe. Se escucha bacán. Sí, me sale lindo ahora. Así corresponde. Por supuesto. Para la segunda temporada, que viene con hartos cambios para el próximo año. Sí, pues. Vamos a tomar una pequeña vacación, un pequeño receso y una segunda temporada después se viene con todo. Pero todavía nos quedan capítulos, así que ahí les vamos a estar avisando. Por supuesto. Y también los vamos a dejar con cosas entretenidas para que puedan tener durante este periodo estival. Exactamente. Oiga, profe, y dentro del resumen del 2020, ¿qué más podemos agregar en el segundo semestre, digamos? Bueno, nos quedamos más o menos en junio. Claro. También una de las cosas más importantes que pasó en el año. ¿Mm? La llegada a .fm.cl, pues. ¡De veras, pues, profe! Sí, con nuestro gran amigo Paco ahí. Antes estábamos solitos y hasta que nos acogió nuestro amigo Paco en .fm.cl. Efectivamente, y aprovechamos de mandarle un saludo. Un saludo grande a Paco. Que ha confiado en este proyecto. Exactamente. Así que ustedes todos los días lunes nos pueden encontrar a las 22 horas en .fm.cl para todo Chile y el mundo. Repetición el día domingo también a las 22. También ustedes nos pueden encontrar en Spotify, desde el programa 7 en adelante, como bien dijo Station. Si quiere escuchar el programa 1, que no se lo recomiendo, el 2 y en adelante hasta el 7 y todo el resto de los... Nos puede encontrar en YouTube. Sí. Capital de los simios con K. Ahí está. Y también, si usted nos quiere felicitar, alabar, contratar, mandar puteadas y esas cosas, capitaldelosimios.com. Exactamente. Y bueno, estamos también en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que, usted nos puede encontrar ahí en diferentes lugares. Exactamente. ¿Qué otra cosa más pasó importante? Bueno, pasamos todo el invierno en cuarentonado, súper preocupado porque teníamos un permiso para salir. El primero eran dos y después fue uno. Bueno, la gente como que se anduvo acostumbrando a esto de andar encerrado. Las cosas bajaron, la gente estaba muy complicada por el tema del trabajo, mucha gente perdió sus puestos detrás. Los malls estaban cerrados, los vendedores estaban complicados, el turismo se fue a la B, los bares se fueron a la B, la vía nocturna también. Mucha gente que vivió durante el régimen militar decía que más o menos así se sentía cuando a ellos les tocó vivir el toque de queda entre el 73 y el 78. ¿Ah, sí? Así que, señores Millenials, esto fue lo que pasaba durante el régimen militar. No era que la anduvieran matando a todos todos los días, no, no, eso es... Claro. Así es que, hasta que llegó septiembre, septiembre donde supuestamente todo el mundo ya estaba pensando y decía, no, si esto ya no queda nada, si van a liberarnos, nos van a soltar. Oiga, pero profe, se le olvida un acontecimiento importante. Creo que fue antes de septiembre, corríjame si me equivoco, pero hubo una luz de esperanza para los más necesitados, por decirlo así, en donde la gran abuela Bukake... Bukake. Esa cosa, nunca me acuerdo, perdón, la abuela Bukake empezó a... fue ella, ¿cierto? A hacer gestiones para el primer desporciento. Me parece que no fue ella, me parece que fueron otros diputados los que colocaron el tema en la mesa. Ajá. Nosotros pensamos que no iba a prender, y prendió, ¿y cómo prendió? Sí, bueno. Que la gente pudo tener platita. Bueno, el gobierno también había estado entregando el ingreso familiar de emergencia. Pero no era para todos. No era para todos, era para la gente que había perdido por lo menos el 40% de su ingreso. Y que era bien poblete, o sea, gente, la verdad, que con un peso alto... Claro, que ganara menos de un millón de pesos... Sí, con una ficha, con un puntaje muy alto o bajo. ¿Cómo se mide la ficha al final, profe? ¿Es con un puntaje bajo o con un puntaje alto? Es con un puntaje alto. Más puntaje tú tienes, eh... Más acceso a los beneficios... No, no, al revés, al revés. Ah, ya. Más puntaje tú tienes, menos acceso a los beneficios. Claro. Entonces, gente con un puntaje alto en la ficha, la verdad que no podía acceder a esos beneficios. O sea, tenía que actualizar los datos y se demoraban un poco. Había la municipalidad colapsada tratando de actualizar las fichas. Y se creó el ingreso de emergencia también, que fue específicamente para poder actualizar. A ti te daban un año de ingreso. Entonces, si tú habías perdido tu trabajo en dos meses, te quedaban otros diez meses de ingreso alto que al final el promedio todavía seguía siendo alto. Entonces ellos lo acortaron a seis meses. Entonces ahí se notaba la baja. Claro. Primero era para el 70% de la población más vulnerable. Después el gobierno dijo que todo aquel que estuviera inscrito en la ficha de protección social iba a obtener el beneficio. ¿Todo aquel que estuviera inscrito en la ficha? Sí, de protección social. Pero la verdad es que no fue tan así, profe. Al final no. No, en la práctica no fue así. Mucha gente que no estaba inscrita, mucha gente que se inscribió tarde y tenían que esperar que aceptaran eso tarde, que se corroboraran eso tarde. Entonces fue muy complicado. Bueno, yo creo que en tiempo récord el país ya está encuestado, por así decirlo, o fichado. Claro. Y toda la gente voluntariamente corrió a hacer esto para obtener algo de platita. Funcionarios públicos incluidos. Con ese famoso, el bono de 500 lucas que dio el gobierno. Sí, pues. Ve que ellos también sufrieron los efectos de la pandemia. Claro. Pero también lo descontó del ingreso familiar de emergencia a los que ya se lo habían dado. Como había sido mi caso, sí. Pero el gobierno trató de mantener a flote un poco... ¿Qué si el empleado público no sufrió de nada de efectos de esto? Si el empleado público se quedaba en la casa y le seguían pagando sueldo. ¿Qué iba a sufrir de este efecto pandemia? El pobre no podía salir nomás. Ellos no, claro. Ese era el único drama que tenían, que no podían salir. Claro. Igual los desgraciados seguían dando jugo en Plaza Italia. Sí, pues. No, todo el año. Pero ya era cada vez menor y como que la prensa ya como que no los pescaba mucho. Claro. Entonces, ahí es cuando ya llegamos a septiembre y llegamos a este 18 que lo tuvimos que pasar encerrado. Oiga, sí fue raro el 18, profe. Máximo 10 personas sin fonda. Fondéate en casa era el eslogan. ¿Se recuerdan, no? Horrible. Pero también dije eso. Sí, un juego de palabras, pero no. Juego de palabras. Fondéate en casa. Máximo 10 personas me parece que... No, profe, ¿te acuerdas que la gente igual estaba asustada? Porque había muchas comunas en ese entonces, en fase 1. Entonces, personas de la fase 1 no podían ir a otra comuna que estuviera en cuarentena. Y viceversa. La cosa es que había amenazas de fiscalización, de que el carabinero iba a echar la puerta abajo, te iba a echar el portón abajo. ¿Y todas esas cosas? Y que después decían que era ilegal y toda la cosa. Claro. Entonces, mucha gente pasó el 18 con la guata apretada. Sí. Es más, ahí fue cuando el gobierno creó el sistema paso a paso que tenemos ahora. Claro. Ahí ya nos fue creando. Y que yo creo que el paso a paso igual aclaró un poco la cosa. Porque uno sabía, por ejemplo, este está en qué fase está. Está en fase 3. Ah, ya con fase 3 entonces van a ver restaurantes abiertos, van a ver otras cosas. Tú ya como que de antemano sabías a lo que podías ir. Entonces, el 18 encerrado, la Tere Marinovich va y se manda una foto en Twitter espectacular donde sale ella como con 15 personas. Ah, claro. Bueno, era su núcleo familiar obviamente, pero como 15. En el rodeo particular que tenía en su casa. ¿En la media agua que tiene la lintana? Claro, en la media luna. Media luna. Así como me los paseo a todos. Claro. Pero sí, fue extraño. No hubo paramilitar, no hubo ese espíritu dieciochero. No se aprovecharon esos días feriados. La gente intentaba curar todos los días en la calle. No hubieron fonda en el parque de Higgins. No hubieron fonda en ninguna parte. Y eso fue feo. Fue feo, fue triste. Fue triste celebrar así el cumpleaños de Chile. Sí, la verdad es que, bueno, ya después al pasar de los meses se nos vinieron soltando un poquito más las cuarentenas, los permisos. Claro, de ahí después de la primera semana de octubre comenzaron a soltar los permisos. Claro. De hecho que iba a coincidir con el tema de las votaciones. Pero junto antes también tuvimos una de las mejores cosas que les pasó este año, si hablamos de cosas buenas, que fueron pocas, el himno a la libertad, compadre. Ah, de veras. Nuestro gran amigo Zavandija, que también le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Zavandija, se manda una canción espectacular. Sí, pues. Hablando efectivamente de todos los peligros que se vienen para Chile y que él muy bien lo supo leer en anticipación. Una canción muy potente, que representa mucho al espíritu liberal que tenemos por aquí. Tuvo buena esa canción, pero quedó en la oreja de la gente que votó por el rechazo. Sí, poco pero bueno. Sí, fue poco pero bueno. Bueno, después vino, como usted sabe, el plebiscito. El plebiscito que nadie lo esperó ese 78-22. Sí. Fue paliza, paliza de proporciones por todos lados, por donde se mire. Sí, pues fue paliza. Ahora, mucha gente reclamaba, yo tengo unos amigos que dicen que fue todo fraudulento, que... No, no lo fue. Lo que sí te puedo conceder es que mucha gente por miedo se quedó en la casa. Gente que podría haber votado rechazo. Pero igual hubiera sido un 70-30, o sea, no había por dónde, no. No, la verdad es que yo creo que la gente estaba por el cambio. Igual al final, pensándolo, el cambio no es malo. Es cómo quieren hacer el cambio y quiénes quieren hacer el cambio. Es el problema, el problema es quién quiere hacer el cambio. Exactamente. Sí, después, inmediatamente, después del plebiscito, vino como la risa. Una de las cosas buenas que también tuvo este 2020. El, ja, ja, te lo dije. Claro. Y bien marcado te lo dije, porque toda la gente se empezó a dar cuenta de que el que había ganado era Piñera. Sí, pues. Y que le metieron el manso Dick in the Eye. Sí, y decían, no, pero yo voy a escribir la Constitución. La señora Juanita la van a escribir. No, la señora Juanita le dieron la mansa PLR. Nunca la van a escribir. Los mismos partidos, los mismos apitutados de siempre, el mismo sistema corrupto de siempre. Ellos van a escribir la nueva Constitución para dejarse contentos a ellos mismos y a su jefe ononista. Exactamente. Oiga, pero entre esos meses también hubieron novedades sobre los presidenciables. Algunos subieron, otros bajaron, otros se ingresaron a la carrera, otros parece que ya se bajaron definitivamente. Algunos llegaron y que no los conoce nadie. Mira, la Isca Sitches, te acordás que hubo un tiempo que le dieron mucho bombo a la presidenta del colegio médico y después desapareció como la espumita. Jadwe. Epidemia. Nuestro amigo Epidemia. Que ahora está calladito. Está calladito con la donación de los 50 palos de la... del caso Luminarias. Chan, chan, chan. Que también anduvo sin barbijo. Sí. Y no le sacaron multa. Es que no se autodenunció. Ah, y está la... Está complicado, Jadwe. Se le viene... se le viene la noche, sobre todo en marzo. Oye, pero sigue subiendo las encuestas, profe. Por eso, lo están aguachando para marzo. Porque en marzo ya cuando se tengan que inscribir las primarias y todo eso, ahí le van a dar el golpe de gracia indicando que lo corrupto que ha sido dentro de su gestión ahí en Recoleta. Exacto. Que esas Luminarias no se pagan solas. Más encima dejó endeudada a la municipalidad por 10 años. Dos periodos y medio. Imagínese. Así que... Ay, ay, ay. Ese es nuestro amigo Epidemia. Pero, como le digo, los presidenciables algunos subieron, otros bajaron, otros ingresaron a la carrera. Y tenemos nuevos presidenciables ya dentro de esta carrera política. De Bordes, Sitchell, Lavín, ¿quién más apareció? Estaba Francisco Vidal, Heraldo Muñoz, del mismo Epidemia. Se habla de la abuela también. Sí, pues se habla de la abuela también y quiere ser presidenciable. Entonces, hay harta gente ahí que puede hacer algo extraño ahí. Oiga, profe, y ya finalizando octubre, ¿usted pudo celebrar Halloween? Nadie pudo celebrar Halloween. ¿No? Sí, al final igual estamos todavía encerrados con todo que queda. Fue también bastante extraño. Al final este año ha sido bastante mierda, la verdad. Bueno, yo quería hacer el resumen al final, ¿no? Ya cuando llegáramos a esta fecha. Mira, es que, bueno, después de Halloween, noviembre, noviembre ya aflojaron un poco el tema del... Claro, de los permisos, ya tuvimos noticias sobre la vacuna. Yo pude salir. Antes... Ir a tomarme un copeta al centro. Ah, ¿pudo salir? Sí, sí. ¿Se le pasó el tiritón de la mano? ¿Ya calibró? Calibré, sí. ¿Sí? Entonces, yo estaba feliz con eso. Con eso ya me sentía apagado, imagínate. Ah, oiga... Ya no era carretear toda la noche, sino estar hasta las 11 de la noche, alcanzar a tomar el metro... Que se conforma con poco, profe. Es que, entre no tener nada, ya después te vas conformando con poco. Y eso es lo peligroso. Sí, pues. Que termines conformándote con poco. Se venía el evento astronómico más espectacular que íbamos a tener en el último año, el eclipse de sol en la aerocanía, y el gobierno va y nos coloca en fase 2 nuevamente. Y no nos impide salir. Y nos impide salir. Pero al final fue, no sé si fue para mejor, pero el famoso eclipse estaba todo nublado. Fueron muy pocos los que pudieron verlo. Al punto de donde yo iba, que era nuevo imperial, estaba nublado. Así que con Paco ahí de la radio.fm.cl nos quedamos con todas las ganas de ir, pero transmitimos igual parte del eclipse acá en Santiago. Bueno, ya habrá otro en 2069 o 2070, por ahí. En 2064 acá en Santiago. Sí. Si es que estamos vivos. Y no está nublado porque va a ser en agosto. Claro. Ojalá, pues, profe. Ojalá que lo pueda haber. Claro. Y ahora de nuevo, Navidad y año nuevo encerrado, pero esta vez permitieron que si la cosa está en fase 2, puedan haber 15 personas en la casa. Exacto. Algo es algo. Bueno. Por último, vamos a poder celebrar con algunas personas cercanas. Y vamos a poder desear un buen augurio para el próximo... 2021. Se viene ese meme que decía, sobreviví al 2020 y era un mono chico, y al final aparece en 2021 un mono gigante con un garrote grande. Claro. Bueno, ojalá que... ¿Qué es lo que te va a pasar, Don Stichos, para el 2021? ¿Qué se nos ve? Mire, primero que nada quiero hacer un resumen del 2020 que fue un año de mierda. ¿Ya? Nadie lo va a querer, nadie lo va a recordar. O sea, todos lo vamos a recordar. ¿Ya? Pero no por ser un gran año de prosperidad, de amor, de paz, de bonanza, sino por ser el año de mierda que fue. Espero que el 2021, pucha, no se venga tan pesado. No, la verdad es que estoy un poquito desesperanzado en ese sentido, porque sé que va a ser un poco lenta la recuperación a nivel país, a nivel mundial, obviamente. No vamos a volver nunca a lo que teníamos antes de marzo, por lo menos en Chile. Nunca la vida que teníamos, o antes de octubre del año 2019. Claro, partamos de ahí. Partamos de ahí mejor. Entonces, igual se echa mucho de menos cosas que ya no se van a poder hacer. Pero ojalá que el 2021 traiga buenas cosas, traiga cambios sustanciales, y muy beneficiosos para todos. Esperemos. Ah, otra cosa que recordar, que las chiquitas fueron tricampeonas. Algo bueno que ya hemos tenido. Sí, pues. Y otra cosa también que hay que recordar es que Colocolito está por bajar este 2020. Para algunos eso no es bueno. No, pues. Para algunos sería como rematar el año mal, así. Claro. Puede ser también un año muy, muy penoso. Pero lo que sí ha estado bueno ha sido esta, bueno, digamos, dentro de este encierro es que uno ha podido ver muchas películas. Efectivamente. Tuvimos la oportunidad de ver películas serias en maratones. Exactamente. Y nosotros hemos tenido desde hace varios programas un ranking de las mejores películas desde 2000 al 2010. Efectivamente. Y es el momento de culminar ese ranking. ¡Por fin! ¡Por fin dirán algunos! ¡Por fin! Ya me tenían chatos. Sí. Así que nos quedamos con Avatar. Sí, pero nos quedamos con Avatar. Vamos a pasar por algunas películas un poquito más rápido, sobre todo las que no hemos visto. Y tenemos pendiente de ver, porque no las hemos visto todas, debemos ser sinceros. Claro, pero hay que mencionarlas porque igual yo entiendo que muchos auditores han visto de este tipo de películas y son películas que también tuvieron muchos premios. Si usted la vio, esa película, que nosotros no vimos, colóquela en la caja de comentarios cuando somos estudiantes de YouTube y ponga, pero ¿cómo tan weón? ¿Por qué no vieron esta película si es tan buena? Claro. O si tiene algún comentario con respecto a alguna de las críticas que nosotros hagamos, también puede dejarlo ahí. Y ya que andan por ahí, hacen de suscribirse. ¡Jale! Vamos con Sí, lugar para los débiles. Película del 2007, profe. De los hermanos Coen. Exactamente. ¿Película qué? No vi. Mire, lo voy a ser sincero, yo tampoco la vi, pero sí ha tenido varios premios. En el 2007 ganó cuatro Oscars, la mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y mejor actor secundario. Porque el actor secundario es Bardem, Javier Bardem. ¿No será esta que el loco hace de loco valga la redundancia? La verdad es que no sé, pero sí le puedo... Los va matando de acuerdo a si encuentra que son... Es que él está loco. Entonces va matando gente. Él dice si son buenos o malas personas. Entonces él va y los mata. No será esta película. Mire, voy a hacer un compromiso de verla porque les quiero recomendar que busquen en YouTube el deepfake de esta película, que es una escena corta, ¿verdad? En donde este señor, el actor secundario, llega a una tienda y conversa con la persona que atiende esa tienda. Pero el deepfake está hecho con Arnold Schwarzenegger y la verdad es que es bastante divertido. Ah, ya, va a quedar. Entonces hay que trazarlo y también ver esta película. Y para los que no escuchan, los que vieron esta película, déjenlo en los comentarios. Claro, para ver si es tan buena o vale la pena. Exactamente. Bueno, tenía nota 7,1. Exacto, 7,1 en mi film Affinity. Lugar número 29. Se va para la India. Una película mágica. Rara. Muy, muy buena. Quisiera ser millonario. ¿O quién quiere ser millonario? O Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. Oye, qué buena la película. Esta ganó 8 Oscar a Mejor Película Extranjera. Mire, esta ganó 8 Oscar incluyendo Mejor Película, Director y Guión Adaptado. La verdad, profe, en una experiencia personal yo la encontré entretenida en la película. Pero así, como para mucho Oscar, la verdad es que no... De hecho, para mí, como que voté un poco el final. ¿Cuándo se ponen a bailar? Exactamente. No tenía ni piel ni cabeza. No puede ser película hindú si no bailan. Tienen que bailar. Sí, tiene que ser. Y menos mal que bailaron al final. Sí. Pero tienen que bailar en una película hindú, hacer coreografía y todo eso. Sí. Pero la filmografía no se nota que sea tan hindú. Sí. Efectivamente, la película... De hecho, yo pensé que era una película así como más norteamericana o como más, no sé, canadiense. A pesar, obviamente, que los protagonistas son netamente hindúes, no por dónde perderse. Ahora, la historia se trata de que una persona participa en un concurso para encontrarse con otra persona, para que a esa persona la vean por televisión nacional. Ajá. Entonces, el decirle a esa persona que no la puede encontrar... Hay que entender que en la India son más de mil millones de personas. Claro. Entonces, encontrar a una persona es difícil. Para que lo viera y sepa que está bien. Entonces, esta persona va y le empiezan a hacer las preguntas. Y él tiene la suerte de que, por una vida muy dura que le tocó vivir, él es un sudra, un pobre de la India, él puede responder las preguntas que le van haciendo por todas las vivencias que él tuvo. Y así llegar hasta la gran final. Claro. Si no la ha visto, véala. Es bastante potente. Sí, recomendable. 7,7 de nota de film a film. Claro. Después viene una película alemana que se llama La vida de los otros. Me suena, pero no la he visto. La vida de los otros. Tuvo premios del cine alemán. Porque esta fue una película, como decía, profe alemana, incluyendo mejor película, director y actor. En el 2006 también ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Ya, mejor película de frijera. Exactamente. O sea, tiene un 8 en Filafinity. Tiene un 8 en Filafinity. Hay que ponerle ojitos. Claro. Mire, le voy a leer un poquito el resumen de lo que se trata de ese nombre solitario. Es un competente oficial del servicio de inteligencia y espionaje de la Stasi. De la Alemania. Exactamente. La toberosa policía secreta del régimen comunista de la RDA. Sin embargo, cuando le recomiendan que espíe a la pareja formada por un prestigioso escritor y una popular actriz, no puede ni siquiera imaginar hasta qué punto esa misión va a influir en la concepción de la vida y del mundo. ¿Ve? Interesante precepto, ¿sí? Claro. Está como patasada. Exactamente. Tiene un 8 en Filafinity, así que también pendiente como tarea para verla. Después tenemos a una película bastante entretenida, un humor demasiado negro. Snatch, Cerdos y Diamantes. Genial película. Por aquí manera de cagarme la risa. En verdad, muy buena. Guy Ritchie, el director. Y tenemos aquí a hartos actores consagrados, como Jason Statham, el peledito de Rápido y Furioso. Tenemos a Brad Pitt. Tenemos a hartos locos que también son Alan Ford, que son como más viejos, pero que son reconocidos de películas de mafiosos. Cuento corto, un diamante que un perro se lo come y todo el mundo tiene que empezar a buscarlo y se empiezan a cruzar la historia. Ese le iba a decir yo, profe, el mejor protagonista del perro. Sí, buenísima. Entretenida, livianita, para cagarse la risa. Luego, un final bastante entretenido. Sí, muy bueno. Bastante inesperado. Sí, no como la que viene ahora, que es una película densa, dramática. Ah, de veras, pues. Tenemos a Rikin por un sueño, del año 2000, justamente. De Darren Aronofsky, el director. Uf, uf, uf. Tres historias que cada una te cuenta cómo las personas pueden ir decayendo. Gente normal y común y corriente van decayendo hacia la locura. Es súper potente, súper potente. La mamá del protagonista, que sueña con que la van a llamar de un programa de televisión. También, el protagonista con su amigo, que se vuelve adicto a la heroína. Y la esposa, o sea, la polola del protagonista, que se vuelve adicta a la cocaína. Y tiene que cometer algunos actos que no son muy bonitos como para conseguirla. Uf. Exactamente. Uf, uf, uf. Oiga, primera película aquí. Yo veo que el negro de Skyrimovie actúa. Sí, actúa bien. Actúa bien. Sí, es súper potente. Sí. La música también es brillante en esta película, sí. Exactamente. 7,8 de nota en Film Affinity. Sí. Bueno, después tenemos una película en donde el profe ya se pone a llorar. Aquí ya saca el pañuelo. De entradita me pongo a llorar. Sí. Saca el pañuelo, saca el tejido y todo eso. Y se pone cómodo. Tenemos a Up, una aventura de altura. Oh. Con 7,9 en Film Affinity. O sea, que Up, la primera media hora, cuando parte la película, déjame la cagada, sí, muy mal. Sí. Cuando el viejito Dab va pasando la vida y se va volviendo viejo, demuestra el ciclo de la vida y la muerte. Es tan potente, es tan potente esa parte. Sí, la verdad es que sí, es potente. Que sin decir una sola palabra, solo con música y animación y los colores que te va mostrando también. Claro. Llega a ser hasta desesperanzador. Y después parte la película. Uf, uf, uf. Potentísima esa parte, sí. Sí, pues. Mire, tú veo dos Oscars a Mejor Película de Animación. Y te hubo también cinco nominaciones a otras categorías en el 2009. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, que pueden... Dígame. No, la película que viene después, El Camino de los Sueños, no la vi. Esta, yo tampoco. También tampoco la vi. Pero la película... Tiene un 7,1. Tiene un 7,1, exactamente. Y estuvo nominada a Mejor Dirección, profe, en el 2001. Claro, con Naomi Watts como principal. La verdad no... Sí, pues. No, no está dentro de mi radar. No, y ganó también cuatro globo... No, perdón. Tuvo cuatro nominaciones a Globo de Oro, incluyendo Mejor Película, Director, Guión y Banda Sonora. Ah, vale. Vamos a leer un poquito la sinopsis hacia el pasar de que esta película se trata de una joven aspirante actriz que llega a Los Ángeles para convertirse en estría de cine y se aloja en el departamento de su tía. Allí conocen a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí. Meh, meh, meh. Bueno, vamos a verla y vamos a dar nuestra opinión. Pero la próxima película es potente. Es potente. El viaje de Chihiro, del 2001. Del 2001. Buena nota. El 2001 de Ayao Miyazaki debe ser uno de esos puntos más cúlmines de la animación de Ayao Miyazaki. Una película tan bien hecha, tan mágica, tan, no sé, es que el cine de él es mágico. Sí. Con personas extrañas, con monstruos buenos, monstruos malos, pero no son monstruos que te den miedo, sino, no sé, un mundo mágico. Claro. De hecho, el 2002 ganó el Oscar a Mejor Regometraje de Animación. Y el 2003 ganó un premio BAFTA a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Oh, genial, genial. Es muy buen acto. Si usted no ha visto El viaje de Chihiro, totalmente recomendable. Véala, no se va a repetir. Totalmente recomendable. Totalmente. Después tenemos... Sí, continúenme. Hubo una vieja conocida. Sí. ¿Quién no conoce esta película? Kill Bill Vol. 2. Exactamente. De Cuenta Interantina, con un 7,6. ¿Con un 7,6? La segunda parte de la saga de la novia y su venganza contra el maldito Bill. No podemos decir más porque sería ya mucho spoiler. Sí, no, claro. Ah, está, no sé quién no ha visto Kill Bill. Ojo, me gustó más la 1 que la 2. Debo recordar. De a mí igual. Eso le iba a decir. Me gustó más la 1 que la 2. Te encontré un poquito más lenta esta, pero no deja de ser también genial. Sí. Lugar 21. Una película maravillosa, pero en verdad maravillosa, de Tim Burton. El Gran Pez. El Gran Pez, exactamente. Ay, qué bien contada la historia. En verdad tú te involucras tanto y al final tienes que tener una caja de pañuelos para llorar, sino no vale la pena. Qué pedazo de película, qué potente es. Sí, la película es muy potente. Estuvo nominada al Oscar como mejor banda sonora en 2003. Tuvo cuatro nominaciones al Globo de Oro. El 2003 también incluyendo mejor película, comedia y música. Claro, tuvo un 7,9. Esta película tiene de todo. Es muy entretenida, en algunas partes te saca lágrimas, tiene acción, tiene de todo. Sí. Sí. Completamente recomendable. Después, una de las joyitas del cine surcoreano. Sí, pues. De Park Chang-wook, Old Boys, del 2003. Old Boys. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, esta película es potente. Es muy potente. Tiene un 7,9. Coreanos. Bueno, es que el cine coreano es extraño. Esta cuestión parte con un loco, que era mal hablado, por decirlo, del lenguado. Y un día despierta en una habitación de la cual no puede salir por más de 20 años. Y lo dejo ahí porque una vez que queda libre, comienza su camino de venganza. Y es tan brutal, que hicieron una remake americana, que es malísima. Es horrible. Sí, la verdad que en el remake no le hace el peso a esta película original. Sí, es como lo mismo que pasó con The Bridge o Jugón. La película con Sarah Michelle Gellar, que es mala. Es muy mala. Pero la Jugón original, la japonesa, ay, 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 te cagáis de miedo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, esta película, Old Boy, tuvo el gran premio de jurado en el Festival de Cannes en 2004. Así que también, completamente recomendable. Match Point viene después en el lugar 19, con un 7,7 de Woody Allen. No la vi. No, la verdad yo tampoco, profe, creo que yo la había confundido. Y si la vi, no me acuerdo. Exacto. Yo la estaba confundiendo con otra película que se llamaba Wimbledon. Yo también. ¿Ya? Pero no. Esta película, Match Point, estuvo nominada al Oscar Mejor Guión en 2005. Tuvo cuatro nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor Película Dramática y Director también en 2005. Y vamos a leer un poquito la sinopsis para que los que no tampoco la han visto sepan de qué se trata. Es un ambicioso y joven profesor, dice de tenis, con escasos recursos económicos. Gracias a su amistad con Tom Hewlett, consigue entrar a la alta sociedad londinense y enamorar a su hermana, Chloe. Tom, por su parte, sale con Nora Rice, una atractiva americana de la que Chris se encapricha nada más al verla. Al azar, la pasión y sobre todo la ambición llevarán a Chris a cometer acciones que determinarán su vida y la demás de los demás para siempre. Woody Allen, Woody Allen siendo Woody Allen. Exactamente, Woody Allen siendo Woody Allen, exacto. Siguiente película, cuando Jim Carrey sabe actuar y sabe actuar en forma dramática. Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Película, peliculaza, me gustó mucho. 7,6, extraña, extrañísima, el concepto muy extraño, muy bien actuado con Jim Carrey y un final sobrecogedor. Sí, sí, tiene un muy buen final también, película del 2004, que tuvo un Oscar a Mejor Guión y dos nominaciones más en otras categorías. No, sí, está bien escrita, está muy bien hechita. Sí. 7,6 tienen Final Infinity. Sí, muy buena. Después tenemos, ah, ustedes se preguntarán por qué hay notas saltadas si ya teníamos una película que tenía 8 y todo esto. Es por las reseñas que tiene, este tiene 292 reseñas. Claro. Entonces se va colocando hacia más adelante mientras más reseñas tenga mejor. Exactamente. La siguiente película es francesa del año 2001. Amélie Poulain. Amélie. La maravillosa historia de Amélie. Amélie, no, es cantadora. Hay gente que odia esta película, la odia desde lo más profundo de su corazón porque considera que desde que salió la película Amélie, la gente se volvió progre. ¿En serio? Sí. Pero yo la verdad es que no encuentro ninguna parte de la película así como progre. No, es que es como ella extraña, especial, todo el mundo quiso ser extraño y especial. O sea, si ellos quisieron ser extraño y especial y los demás no lo aguantaron, no es porque la película no sea progre. Claro, pero sí, una película que te cuenta la historia de Amélie y que tiene algunas trancas con algunas cosas y lo cuentas desde su perspectiva que es bastante peculiar. Y tiene una imaginación muy grande. Muy peculiar también, sí. Exactamente. Película con cinco nominaciones a los que ha incluido a Mejor Película de Hablando Inglesa, Guión y Fotografía en 2001. También tuvo un nominado a Globo de Oro como Mejor Película. Claro. Luego tenemos, yo creo que para mí, si es que no es la mejor, una de las mejores películas que ha dado el cine trasandino. Yo creo que es la mejor, profe. Yo creo que es la mejor. A mí me gusta más Relato Salvaje. Pero está buenísimo igual. El secreto de su ojo tiene un 8,1. 8,1. Es, pero clásica película de Garín, pero con un guión tremendo, un guión exquisito y está muy bien filmada. Exactamente. No podemos decir mucho por qué hacer spoiler, pero es un policía que investiga el secuestro de una joven en Buenos Aires de la década del 70. Exactamente. Y lo dejamos ahí. Sí, no, potentísima. Y es buenísima, o sea, si usted no la ha visto porque dice, ah, sin argentino, no, véala. No, véala. En verdad es buenísima. Mire, tuvo un premio Oscar a la mejor película de Hablando Inglesa en 2009 y dos premios Goya. Claro. Para la actriz y película hispanoamericana. Sí, buenísima. Muy, muy buena. Y rematemos con esta por este bloque para ir con las últimas películas del próximo. Porque hoy día sí la terminamos. Sí, hoy día la terminamos. El señor de los anillos, las dos torres. Buena, buenísima, profe. Porque bueno, es que la saga, la saga completa. La saga completa es buena. Pero aquí colocamos las dos torres. Sí, pues, película del 2002. ¿Qué más podemos decir de las dos torres? O sea, si usted se leyó el libro, va a encontrar que la película es buena. Si usted no se leyó el libro, va a encontrar que la película es buena. Continuación de la saga de Frodo y toda la comunidad del anillo en busca de deshacerse del anillo de Sauron. Exactamente. El premio que obtuvo esta película en el 2002 fueron dos Oscars a Mejor Efectos Sonoros y Mejor Efectos Visuales. Y también tenía seis nominaciones más. También ganó dos globos de oro y tuvo dos nominaciones a Mejor Director y Mejor Película. Efectivamente. Y dejémoslo destacado en este hecho porque estamos pasito a la hora para ir a una pausa. Exactamente. Vamos a una pausita y volvemos con la segunda parte del listado de las mejores películas. Ya volvemos. Híjale. La capital de los simios. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado... La capital de los simios. En FM Estéreo. FM Estéreo. Continuamos con el ranking de las mejores películas que ustedes las pueden encontrar en donde... En Rolandinho TV, por supuesto. Aquí te trae la nueva forma de ver televisión. Más de 7000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOB más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán descuento al contacto al servicio. Para más información o consultas, comentícate directamente al WhatsApp Rolandinho, el más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandinho y PTB, la nueva forma de ver televisión. Excelente. Yo por ejemplo, tengo un TV Box, llené ese TV Box, yo fui a la tele, lo conecto a internet y puedo ver todas las películas que quiero. Sí, pues como esta película que estamos nosotros revisando dentro del ranking film Affinity. Exacto, como la que viene ahora que es WALL-E. 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 Bonita película, extraña. ¿Sabes qué a mí me gustó? Tiene un buen concepto, tiene una linda moraleja, digamos. Sí, sobre todo al final, la escena post-crédito es como lo mejor. Es como lo mejor. Pero la verdad que es muy interesante la película, el concepto de la idea. Obviamente, película en el año 2008 que recibió un premio Oscar al Mejor Largo, metraje de animación y seis nominaciones. Mira. No sé si quieres dar alguna descripción. La gracia de WALL-E es que la humanidad ha dejado la escoba y no encontró nada mejor que tomar un avión, o sea, una nave interplanetaria e irse de viaje mientras los robots limpiaban la tierra. Exacto. Y en eso que la limpias, se encuentra WALL-E con Eva, que es otro robot. No, claro, y el concepto de la historia también. Y ahí comienza WALL-E, entre comillas, no sé si a tener sentimientos porque es un robot, pero sí como inteligencia artificial es bastante entretenido todo lo que pasa entre medio. No, muy buena, muy muy buena. Así que eso, buenísima. Buenísima. Lugar número 13. Volvemos con la novia. Ahora sí. Exactamente. Kill Bill 1, La Venganza. Tiene un 7,6 está por el cuento de Tarantino. Y aquí tenemos donde la novia despliega su mayor potencial. Sobre todo las escenas con... ¿Cuánto eran? ¿Ciento uno? ¿Dosciento un japoneses? Tenían un nombre en la banda, no me acuerdo. Algo así se llamaba. Sí. Pero... ¿Después la jefa final, la japonesa? Sí. La Lucy Liu. Lucy Liu. Exacto. Una gran vuelta de Uma Thurman. Una gran película de Tarantino. De las buenas. Un 7,6. Totalmente recomendable la 1 y la 2. Es mejor la 1 que la 2, eso sí. Sí. Aquí es donde pelea con la mamba negra. Es la mejor pelea que... Es la mejor pelea que puede haber dentro de la saga de Kill Bill. Es que... Sobre todo cuando llega la cara chica al colegio es tan potente ese cuestión que... Pero bueno, no hagamos spoilers. Sí, no hagamos spoilers. Sí, buenísimo. Siguiente película, no la vi. Don Stachos, más lo que me he hinchado que la vea. Y tengo que verla. Sé que la tengo que ver. No, profe. La verdad es que me decepcionó cuando usted me dijo que no había visto esta película. Los Infiltrados del año 2006. Martin Scorsese, profe. O sea, mire. Manso... Digamos. Manso actuales que trabajan aquí. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Werbert. Mira, te prometo que de aquí a la próxima semana la he visto. Imagínense que tuvo cuatro premios Oscar a la mejor película, director, guión adaptado y montaje. Y tuvo cinco nominaciones más. Pero, profe, esa es muy potente. Usted ve llorar este Bond del DiCaprio y... Y es creíble. Ya. Mejor no la dejo ahí nomás. Ya. Ya. Después... Pasemos a la otra. Sí. Lugar número 11 para una película que en verdad es tan extraña, tan extraña, parecido a lo extraño a Irreversible. ¿Te acordás de esa película? No, esa película es potente. Pero a diferencia de Irreversible, esta película yo la encuentro con más sentido, por decirlo así. Se entiende más, sí. Sí. La película es Memento. Memento. De Christopher Nolan. Esta me parece que es súper aprima. ¿Sí? Sí, de Christopher Nolan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí actúa la chica de The Matrix. Trinity. Trinity. Que no sé cómo se llama la actriz. Se llama Carrie Ann Moss. Ah, ella. Y Will Pierce. ¿Sabés qué? Will Pierce. Bueno, trata de la historia de un loco que tuvo un accidente. No se sabe qué. Pero él solamente... O sea, él pierde la memoria de... De entramos cortos. No se acuerda. Tiene solamente memoria de corto plazo. Claro, o sea, esa es la que pierde. La memoria de corto plazo. La memoria de largo plazo la mantiene, pero la memoria de corto plazo no la tiene. Y él tiene que descubrir qué le pasó a su esposa. Porque alguien la mató, pero tiene que saber quién la mató. Entonces, como él tiene ese problema, cada vez que encuentra una pista, él tiene que tatuarse la parte del cuerpo. Para no olvidar. Para no olvidar. Y el drama es que la película está contada de hacia el final, hacia atrás. No, es muy interesante el concepto. Sí, el concepto buenísimo. O sea, lo que hizo Nolan ahí, me sacó el sombrero. Tiene un 7,9. Exactamente. Con dos nominaciones al Oscar, mejor guión y mejor montaje. Sí. Es un poco enredada, pero vale la pena verla. Vale la pena. Después, entramos al Totten, por fin. Por Totten, por fin. Por fin. El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Con un nota 8. Buenísima, profesor. Sí, de Peter Jackson. Esta es la que le da el puntapié inicial a la saga, a la trilogía del Señor del Anillo. Si había que implementar una saga de fantasía del Señor del Anillo, yo creo que esto es lo mejor logrado que se puede tener en su momento. El Ayaguta, a pesar de que había tenido otros papeles, siempre lo vamos a recordar por ser Frodo. Sí. Señor Frodo Bolsón. Sí, siempre va a ser Frodo. Haga lo que haga, él va a ser Frodo. Haga lo que haga, ya lo tenemos ahí como Don Frodo. Vigo Mortensen, también actor parte argentino. Los argentinos están vueltos locos. ¡Ay! ¡Tenemos un argentino! ¡Ay! ¡Trancos es argentino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gambito dama la mina argentina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro! Sí, parte argentino. Sí. Nota 8. Después, número 9. Nota 8. Tenemos a Gladiador, del año 2000, de Ridley Scott. Da, Ridley Scott. Russell Crowe, en uno... No sé si es uno de sus mejores papeles, pero es uno de los más emotivos. Uno... Esta película es de acción y es buena. Es súper potente. Sí, igual es la película emotiva. Bueno, Ridley Scott, obviamente, está bien montada. Está bien, digamos, ¿cómo decir? Está bien... Aunque tiene muchos... Esta película también fue muy famosa por los errores de filmación que tuvo. Sí, hay locos con jeans ahí. Claro. Se ven los tanques de oxígeno, donde hacen explotar las cosas, se ven los aviones pasando. Claro. Pero está muy bien contada, igual, la historia. Ahora, ¿tiene errores en la trama, sí? Sí, también tiene errores en la trama. Pero, obviamente, la película en sí cuenta la historia de Gladiador de muy buena manera. Gladiador y su familia y todo lo que le va pasando en el proceso. Claro. Película del 2000, como le decía antes, que tuvo 5 Oscars. Mejor película, actor, vestuario, sonido y efectos visuales. Sí, era que no. Era que no. Era que no. Después tenemos, de Estados Unidos también en el año 2003, con nota 8. Película de Clint Eastwood. Oye, Clint Eastwood, ¿sabes qué dirige bien el loco? Sí. La película se llama Río Místico. Es potente esta película. ¿Qué le pareció esta película, Prova? Es oscura. Es potente. Es oscura. Sí. Cuatro hermanos, hermanastros, por así decirlo, se tienen que juntar después de mucho tiempo por un asesinato. Y no puedo contar más porque ahí la historia se vuelve muy turbia. Es bastante potente. O sea, véanla, véanla. En lenta. No, muy buena. Más lenta que Río Caca. Pero es buenísima. No, sí, en lenta. En lenta la verdad. Nota 8 tiene. Y larga. Y larga también, sí. Pero no se van a aburrir, no se van a aburrir. No, para nada. Tuvo dos premios Oscar. El mejor actor de Sean Penn y el mejor actor secundario, que es Robbins. Y también tuvo seis nominaciones a diferentes categorías. La siguiente es, ¿Qué hubiese pasado si... Bastardo sin gloria. No terminó la idea, profe. Sí, porque era, ¿Qué hubiese pasado si... No, buenísima. Buenísima película. Yo creo que es la mejor película de Tarantino. ¿Sí? Sí. La mejor dirigida, la que tiene la mejor escena, la que tiene el mejor villano. Sí. Hoy, el coronel Landa es un papel tan bacán. Aquí, en un mundo paralelo... Ah, no, es que no puedo contar el final. No, es que no cuente el final. Pero un mundo paralelo. Se trata de unos judíos que están en la Segunda Guerra Mundial matando a Alemanes. Exactamente. Esa película que obtuvo el mejor... Un Oscar al mejor actor de reparto, que es Christopher Walsh. Sí, el coronel Landa. Es que, en verdad, el papel del gallo... Es que tiene mucho carisma. Uy, qué brutal el papel. Ajá. Es el mismo actor, profe, de la película que estuvo con DiCaprio. ¿Cómo se llama esta? Django. Sí. Sí, sí. Es el mismo. Sí, termina siendo un fetiche de Tarantino. Sí, exactamente. Porque, en verdad, el buen es muy buen actor. Demasiado buen actor. Sí. El buen habla alemán, francés, inglés, fluido. Exactamente. Si el buen le falta ser soldador al arco nomás. Claro. Y las tiene todas. Exacto. ¿Mejor película de Tarantino? Sí. Véanla con toda confianza. Sin niño, obviamente. Porque es buenísima. No, buenísima. Después tenemos una película polémica de Robán Polanqui. Que el loco no pudo ir a recibir sus premios porque tiene una acusación de violación. Ajá. De pedofilia. Exactamente. Pero, sus películas son geniales. El pianista del año 2002. Ay, ay, ay. Buena película. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Son de estas películas que te dejan sin aliento. De estas películas desoladoras. Que te rompen el corazón. Te rompen el corazón. Y no, es que es para la cagada. Sí. Es que el actor también que eligieron para el papel principal, que es Adrian Brody. Hoy loco es. Le pone mucha pasión a la película. Sí, en verdad, es una película muy cruda. Muy, muy cruda. Exactamente. Pero, como fue la guerra, o sea, la guerra no fue fácil. Todavía recuerdo una escena que al principio de la película. En donde un cabrón chico se está pasando por debajo de la muralla al gueto. Sí. Y le pegan tanto que cuando lo logran sacar, el cabrón ya está muerto. Claro. Ay, qué potente. No, sí. No, muy potente. Bravísima. Película que obtuvo tres Oscar. Mejor director. Mejor actor. Y mejor guión adaptado. Y estuvo en siete nominaciones más. Claro. Pero, loco, como digo, no puedo recibir ningún premio. Claro, no puedo recibir ningún premio. Y nos vamos al número cinco, pues, profe. Número cinco ya. Ay, qué buena esta película. Oye, ¿de nuevo Clint Eastwood? ¿De nuevo Clint Eastwood? Sí. La tenemos conocida como, en España, Golpes del Destino. Pero el título original es Million Dollar Baby. Claro. Cruda la película, dura. Y para mí estas son dos películas en uno. ¿Encuentra Progre esta película, profe, no? Ahora que han pasado los años. No, para nada. ¿No? Porque hay algunas polémicas también con respecto a esta película que, al pasar los años, se puede interpretar como una película Progre. No, mira, si fuera una Mary Sue, sería Progre. ¿Sí? Sí. Pero no, aquí se trata de una mina que está ya entraíta en edad, por así decirlo, que quiere aprender boxeo. Y Clint Eastwood es un entrenador de boxeadores, o sea, el dueño de una academia de boxeadores, de un gimnasio, y no quiere entrenar mujeres. Dice que no, que no. Pero la loca le pone, le pone, le pone, y el loco ve que tiene potencial. Y empieza a pelear, y la loca empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y hasta ahí nomás la dejo. No, y la actuación de Hilary Swann, la verdad que es muy potente. Sí. Muy potente. Esta película obtuvo cuatro Oscar a Mejor Película, digamos. Uno a Mejor Película, o Mejor Director, Actriz, y Actor Secundario. Y tuvo siete nominaciones más a diferentes categorías. Sí, pero totalmente recomendarle también. En larga, es triste. Tiene un ocho. Sí, un ocho. Para que vean ya. Buena nota. Acercándole al podio, de nuevo Clint Eastwood. ¿De nuevo? Sí. Con una película del año 2008. Ajá. Guau. Aquí aman a Clint Eastwood. Exactamente, parece que sí. El gran Torino del año 2008. Un 8,2. Voy a hacer una confesión, profe, y esta película no la he visto. No la he visto. No la he visto. Yo la vi hace tiempo. Sí. Mira. Es buena. Es buena porque... A ver, este loco es un veterano de la guerra de Corea. Entonces el loco ultra patriota ultra nacionalista. Y el drama es que donde está viviendo de repente empiezan a llegar puros japoneses y puros asiáticos. Filipinos. De todo, porque incluían un barro chino. Ah, ya. Entonces, bueno. Este loco tiene su optito, que es un gran Torino. Ajá. Ajá. Muy potente. Claro. Mire, irónicamente no tuvo nominaciones al Oscar, pero tuvo un premio César a Mejor Película Extranjera. La verdad que en los premios César no sé dónde se dan, pero tuvo un premio. No en Estados Unidos, porque en la película estadounidense. Claro, exactamente. Número 3. Número 3. La mejor película de la trilogía. Obviamente tenía que estar acá. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Ah, pero es que El Retorno del Rey es ya la culminación con broche de oro de la trilogía. Es epiquísima la película. Es epiquísima. Y eso que yo quedé picado, porque al final, 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 no pasa lo mismo que pasa en el libro y yo quedé picado. Pero la película como tal, la producción, la actuación, todo es brutal. Tiene un 8,2. Sí, un 8,2. La verdad que es brutal la película. Y obtuvo 11 premios Oscar. 11. Incluyendo Mejor Película y Director. Mejor Actuación, Mejor Efecto Especial. No, sin la fe. Todo. Arrasó. Hizo lo mismo que Ben-Hur, hizo lo mismo que Avatar, hizo lo mismo que Titanic. Sí, bueno. Consiguió casi todo. Pero que en verdad fue la película de este año. Claro. Después tenemos... Serían remasterizaciones. Claro. Y versiones extendidas. Si la película dura como 3 horas, hay versiones extendidas que duran como 5. Exacto. Número 2. El segundo lugar. Se queda en Latinoamérica. Como corresponde. Con una nota de... 8,4. Hedge bola, Hedge bola. Ciudad de Dios. Sí. Película brasileña. Todos los flights alucinando con que querían serse pequeños. Claro. Uy, qué pedazo de película. Película brasileña que te cuenta la vida de una de las favelas desde su inicio. Cómo se fue forjando. Y un personaje que vivía en la favela y que quería desarrollar su sueño como fotógrafo al margen de las balas. Es súper cruda la película. Muy cruda. Pero a la vez también es algo alentadora. Yo creo que por eso tiene ese 8,4. Sí, yo creo que sí. La foto de la portada es como muy spoiler de la película en todo caso. Sí, es muy spoiler. Bueno, yo creo que a esta altura muchos conocen esta película. Muchos también la han visto. Obtuvo 4 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Director, Fotografía, Montaje y Guión Adaptado. Y también Globos de Oro, nominada como Mejor Película de Habla No Inglesa. Claro. Sí, también es completamente recomendable y cine latinoamericano para que lo vean. Claro, efectivamente, sí. Exacto. Y llegamos ya al podio número uno. Número uno, 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 número uno. Antes de que diga el nombre, profe, ¿usted cree que está bien, digamos, posicionada esta película? Mira, no sé si número uno, pero dentro del top 5 tenía que estar. Sí, pero dentro de toda esta lista que hemos dado ya, han sido cuántas? ¿Cien películas entre todos los programas? ¿Usted cree que merece estar en el número uno? Uf, uf. ¿Usted hubiese puesto otra en el número uno? Bueno, también va en cuestión de gustos de cada uno, pero siendo objetivo. ¿Viste? Yo lo encontré genial. Pero, por ejemplo, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, yo creo que es más potente. ¿Sí? Y significó más. O sea, esos 11 premios Oscar son mucho más que esto. Claro, claro. Pero sí, lo desconozco que dentro del top 5 sí o sí tiene que estar, o sea. Claro. Es una de las joyas que hizo a todo el mundo volver a enamorarse de las películas de superhéroes. Digo usted entonces de qué película estamos hablando. Batman, el caballero de la noche, del año 2008, The Dark Knight. The Dark Knight, por supuesto. Otra más de la noche. Claro. Pero no por la participación de Kristen Bale, como Batman, sino más como Headlayer, como el Guasón. Ah, claro. Yo creo que en esta película el Guasón se roba, valga la redundancia, tanto la película que eclipsa al héroe. El villano logra ser más potente, la actuación me refiero al personaje, la escritura del personaje también es mucho más potente que el héroe. Y no sé si eso estaba pensado así. Tengo mi duda. No sé, yo también tengo mi duda en ese sentido. Porque en la película 3, supuestamente es el ascenso de Batman, y Bane, dejan bastante mal parado a Bane, y la historia es muy poco creíble. No llega al nivel de esto. Pero sí, esta es la segunda película de la trilogía. Esta película dejó la vara muy alta, ya con respecto, incluyendo la 1. O sea, siempre se dice que las segundas partes son un poquito, digamos, más bajas que las primeras. Pero la verdad es que acá es una excepción en la regla. Y esta segunda parte yo creo que supera mucho en la primera y en la tercera parte. Sí, sí. Es más épica. Exactamente. Juega mucho más el papel del Guasón. Aparte de estar bien interpretado, está muy bien escrito. Y eso es lo que yo creo que hace que la película sea tan potente. Claro. La misma aparición de dos caras y cómo aparecen dos caras es también bastante potente, a pesar de que es casi el final de la película. Pero sí se manda una pura pifia, creo yo. Yo creo que esta película como tal termina como humanizando a Batman en cierto modo. No, porque obviamente todos los ven como un superhéroe. Nolan, el Batman de Nolan en sí es más realista, es más humano. Pero termina humanizando a Batman en el sentido de los errores que comete. Y las cosas que hace y después las consecuencias que él tiene que asumir. Exacto, sí. Todo tiene consecuencias. Y las consecuencias que son es, ay, 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 que es duro. Sí, pues. Que es duro mantenerse en una línea tiene sus consecuencias, como por ejemplo la de no matar. Exacto. Va a traer consecuencias graves porque Batman podría haber matado en un comienzo y haberse ahorrado la película. Exacto. Pero tiene que pagar por sus consecuencias. En ese sentido el guión está escrito a la perfección. Gran película. Obtuvo dos Oscar, el mejor actor secundario que es G-Player, obviamente. Y montaje y sonido. Con ocho o nueve naciones también a diferentes características. Y tuvo también un globo de oro a mejor actor secundario que es G-Player. Lamentablemente, obviamente, por razones obvias, él no pudo recibir los premios. Y no, pues si G-Player se mata después. No, pues. No, acuérdate que le dieron Oscar Póstumo a él. Sí, sí, estoy seguro. Le dieron Oscar Póstumo. Busquelo nomás, profe. Pero yo estoy seguro de eso que le dieron Oscar Póstumo. Bueno, con el globo de oro estoy en duda, pero con el Oscar sí. Yo estoy seguro que fue un Oscar Póstumo para G-Player. ¿Verdad? Por 22 de enero del 2008. Exactamente. ¿Ves? Así que no era nada de efecto. Tan cagado. No era nada de efecto Mandela. Tan cagado. Lo dejó la película. Sí. No, la verdad es que... Mire, hay... No sé si es documental, pero hay unos videos en YouTube que lo pueden buscar. En donde dice que cómo le afectó de tal manera a Heath Ledger el hacer este personaje del Guasón. Y la preparación y lo que significó, digamos, como decirlo, tomar el papel que después terminó con la muerte. No quiero decir con esto de que obviamente el papel lo haya matado. Sino que él se sumió tanto en el papel que después cambió como su personalidad. El haber encarnado... El haber encarnado al Guasón. Guau. Bueno, también hay opiniones, por ejemplo, del último Guasón. ¿Cómo se llama el actor, profesor? El... Yarel Leto. No, pues Yarel Leto. No, pues el juego no existió. Ah, es Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix también ha dado declaraciones de cómo a él le ha afectado de forma personal el haber hecho este papel. Pero, bueno, el de Joaquín Phoenix, más que el Joker, probablemente tal, es el papel de cualquier desquiciado. No, claro. El de Joaquín Phoenix es el verdadero Joker. Es el Joker de los cómics. Yo no lo encontré malo, pero la verdad es que apareció tan poco en la película y tuvo tan poco protagonismo que pasó de desapercibir. ¿Cuál? El de Yarel Leto. Ah, el de Yarel Leto, sí, porque... Sí. Fue como ya el pasar del Joker, ¿no? Está enfocado en el Suicide Squad, sí. Exactamente. Y terminamos con el ranking, pues, profesor. Sí, así que... Díganos en los comentarios si les gustaron estas películas, si era el número uno o no, va a estar la pelea entre el retorno del rey o no. Claro. ¿Cuál era su película favorita? Sin problema. Sí, pues. Ay, ay, ay. Y yo, bueno, entramos a tierra derecha. Yo les traigo una pequeña recomendación para el final de año. Una película que la verdad no le tenía ninguna fe, ninguna fe. Le tenía menos fe que piñera las vacunas. Porque con pirano y con las vacunas. En todo caso. La película se llama Matar a Pinochet. Ándale. Ándale, anda la osa. Un acto de amor, dice. ¿Un acto de amor? ¿Ese es el subtítulo de la película? Y de hecho... Ah, ya empezamos mal, profe, ¿qué pasó? Sale un fusil del frente patético en el Rodríguez con una florcita. Antes era chévere, profe, ¿qué pasó? Aquí voy a explicar por qué. Está dando vuelta la chaqueta, se está pintando de colores. Esta película está disponible por Punto Ticket. Al módico precio de 3.500 pesos la entrada, más el recargo te sale a 4.025 pesos. Y está disponible hasta el 31 de diciembre para poder verla on demand. Trata de el atentado a Pinochet durante el año 1986. Y de cómo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez organiza este atentado. A ver, lo extraño acá es que para esta película yo pensé que iba a ser un clásico panfleto comunista. Un clásico panfleto guerrillero. Guerrillero. Pero no, no. La película te deja en claro desde un comienzo que este era un grupo prácticamente fracasado. Que no sabía bien lo que estaba haciendo. Siendo que tenía el lanzacohete en su poder. ¿Lanzacohete? En ese tiempo. O sea, la mala suerte que justo el lanzacohete que le disparan a Pinochet pegan en el suelo y no explota. Ahí la historia hubiese cambiado. Pero es que eso fue lo que pasó. Aunque ahí ha ido en autoblindado. Es que el lanzacohete igual te pitea el autoblindado. O sea, no había nada que hacer. No había nada que hacer. El lugar fue... Estaba todo bien preparado. Ajá. Y un grupo de revolucionarios del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, bueno, te lo muestra como lo que son. Idealistas, gente que está absorta de la realidad, la protagonista, que es la comandante Tamara, una de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que va a encabezar esta operación para matar a Pinochet. Pero ella viene de cuna de oro. Ella de verdad no entiende bien lo que sufre el pobre. Que incluso en la misma película te hacen una comparación con alguien que viene de la población, propiamente tal de la Pincoya, que ha sufrido la pobreza y que se mete más que nada sin saber a lo que va. Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, más que nada por venganza. Entonces este ejército te deja en claro también que estaba recibiendo ayuda del Partido Comunista. Y deja al Partido Comunista como los traidores que son. Traicionando a todo el mundo desde tiempos inmemoriales. Mira, yo me imaginé por el título que podía ser de otro perfil la película. La película también... A ver, te cuento la historia desde el punto de vista ideologizado de la persona, obviamente. Porque te lo cuento a su protagonista. Pero es entendible. Es como cuando tú ves una película estadounidense sobre los guerrilleros, sobre los yihadistas. Que se amarran en un coche bomba. Y tú los ves a ellos orando, los ves rezando. Y tú dices, mira que son hueones. Y después van y se molan. Acá es lo mismo. Acá tú los ves gritando consignas estúpidas, sin sentido. Revolucionarias. Pero que a la larga no tienen mayor peso. Como que la guerra ya la habían perdido. Pero seguían ahí dando pataletas de ahogado. Entonces, claro, ya están dispuestos a todo. Y de perderlo todo. Para lo que ellos consideraban iba a ser el máximo triunfo de la liberación popular. Y no, el pueblo no estaba en esa pará tampoco en ese año. Estamos hablando del año 86. Te habla también del ataque a los queñes. Y qué es lo que yo recomiendo de esta película. Porque la estoy recomendando en este caso. Véanla, véanla tranquilo. Es una película que está demasiado bien ambientada. Está muy de época. O sea, aparecen los autos, las micros de la época. Aparecen los peinados. Aparece la ropa de la época. Está todo muy bien cuidado en ese sentido. Las actuaciones son magistrales. Tenemos a Amanda. La muchacha que hizo el papel de Amanda, Daniela Ramírez. Esperancita. Como protagonista, claro. Tenemos también la participación, por ejemplo, del Guatón Niego. Película donde esté Guatón Niego es buena. A usted le prende velita, le hace un queque a Ñeco. Sí, a Ñeco todo el rato. Está muy, muy... Sí, le ha besito en la pelada. Sí, besito en la pelada, Guatón Niego. Está muy bien hecha. O sea, tiene buen sonido, tiene buenos efectos especiales. Y la historia, cómo se desarrolla al final, tiene un cliffhanger, pero tan potente que tú quieres decir como... Qué cuático. Así que, si está tiempo de verla y de descargarla ahí en Punto Ticket, compre su ticket. En otros sitios también está, pero usted sabe que nosotros no recomendamos hacer eso de Cuevan a 3. No recomendamos hacer esa cosa. Los servidores de C.P. Cher o de Mega no los recomendamos. No los recomendamos, efectivamente. Pero sí, la película cumple. No es una propaganda ideológica. Y el que lo vea como una propaganda ideológica, no sabe lo que es una propaganda ideológica. Porque en verdad, hasta ellos mismos se dice que solo nos fracasamos. Entonces, no veo qué tan propaganda puede hacer eso. Lo que sí más me gustó es que te dejan al Partido Comunista como unos traidores. Que es lo que son. Buena recomendación, profe. Mire, no lo había esperado. La verdad es que me sorprendió. Yo pensé que primero que iba a recomendar otra cosa. Y lo otro es que también me sorprendió su análisis. Porque pensé que esta película podía ser un poco más propagandista. No, está bien hecha. Vale la pena verla entretenida durante un poco más de una hora. Y yo pensé que iba a perder mi tiempo, la verdad. Iba con ese escepticismo. Pero cuando la empecé a ver y la fui cachando. Y dije, no, está buena. Está buena. Sí, está buena. Buena, profe. Buena. A cheque eso, pues. Buena, profe. Mire, yo les traigo una pequeña recomendación. Que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Pero divertido. Lo que sí les voy a decir. Lo que sí les voy a decir. Que Last of Us 2 sigue ganando premios. Le duela quien le duela. Es verdad que le duela, ¿verdad? ¿Ya? Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Ya. ¿Ya? Yo, como se acerca fin de año. Y obviamente estaba esperando la fiesta. El mambo. La comida. La tomatera. Todo eso. Hay mucha gente que no le gusta esta típica música de fin de año. Porque dicen, no, yo soy duro. Yo soy rockero. Yo soy de la música más popera. Y no me gusta esta música. Y no me gusta bailarla. Y nada de eso. Yo lo escucho. Para ello, les vamos a recomendar unas cumbias que están bastante detenidas. Que son cumbias más shop, que se llaman. ¿Ya? Son cumbias convertidas con algunos rockeros clásicos. También estrellas del pop. Y otras estrellas de la música que no tienen nada que ver con la cumbia. Por ejemplo, tenemos a Freddy Mercury con Amar Azul. Ya. Tenemos a Freo Mercury con Ráfaga. Pepe. ¿Ya? Tenemos a... Es como que si Freddy Mercury hubiese nacido en Argentina. Exactamente. ¿Cómo estarías orgulloso de eso? Ya. Aparte de la media cayulla que tenía el otro. Tenemos a Michael Jackson con Antonio Ríos. ¿Ya? También tenemos a Oasis versión cumbia. Y ACDC, por supuesto, profe. No faltaba ACDC. ¿Verdad? ACDC cumbia. ACDC cumbia. Metallica también me pareció escuchar a mí una vez. Tenemos Metallica también con su cumbión por ahí. Tenemos George Michael también con sus cumbiones vacilones. Excelente. Y muchas otras. Así que les voy a recomendar eso. Y para que vacinen aún más, les vamos a dejar dentro del comentario fijado de nuestro video. En YouTube. Un link para que puedan descargar un Megamix hecho por nosotros. La capital. ¿Ya? Para que puedan vacilar estas cumbias más chocas. Exactamente. Y para que no haya excusa. Exactamente. Y no haya excusa para que usted no se ponga a bailar en este fin de año. Déjale. Así que el capital de los simios se raja con la música para fin de año. Se raja con la música para fin de año. Por supuesto. Si usted es un rockerito que no aguanta la cumbia, ahora le tenemos la solución. Exacto. Así que no hay excusa para levantarse la silla y no menear el esqueleto. Déjale. Eso me gustó. Y eso, profe. Llegamos al último episodio del año. Llegamos al último episodio del año. 2020, ándate luego. Ándate luego, 2020. Nadie te va a creer. Nadie te va a recordar cómo se merece. Mira, me acordé de plan Z cuando los locos le están diciendo al viejo Pascuero. ¿Te acordás ese cuando estaba el viejo Pascuero borracho? En plan Z te le dicen. Nadie te va a creer, güey. Nadie te va a creer. No voy a recibir ni un puto regalo para este Navidad, güey. Así va a pasar con el 2021. ¿2020? Oye, de hecho, hay un mensaje de Benny que está circulando por ahí. Es buenísimo. Sí. Lo podríamos dejar también. En Facebook lo va a dejar ese. Sí, en nuestro Facebook para que lo puedan ver. Que, bueno, él nos representa mucho mejor de nuestro sentimiento hacia el 2021. Y eso, profe, estamos llegando al final. ¿Algunas palabritas para este fin de año? Chao, 2020. Bienvenido a 2021. Te esperamos con ansia. Ojalá que vengas con harto trabajo, hartas vacunas y una nueva cepa del virus. Exactamente. Yo, por mi parte, desearles un muy feliz año nuevo a todos. Pásenlo bien. Cuídense. Tomen harto. Sí. Bailen harto. No, a tener excusa con las cumpias que les vamos a dejar ahí. Gracias por habernos escuchado este año. Aceptarnos este año. Aguantarnos este año. Y espero que el próximo nos sigan acompañando también. Vamos a tener cambios, sorpresitas. Y espero que a todos les guste. Como diría nuestro amado líder supremo. Se vienen tiempos mejores. Sí, también, porque se elige presidente el próximo año. Así que eso, chiquillos. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Pásenlo, chancho. Y chau, 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 chau.